apriétale que estornude, apriétale para que estornude apriétale para que estornude mami a dónde está el destornudo, ese, apriétale apriétale para que estornude apriétale apriétale para que estornude a él, mami apriétale para que estornude apriétale para que estornude apriétate apriétale Estornuda, mamá. Está confundido. ¿Va a estornudar? Apriétalo otra vez. Apriétale. Para que estornude, no pasó nada. Apriétale ese. Apriétale. Es tornuda, mami. Cosmo. Está confundido. Alguien pasó a traer a Cosmo. Se va a enojar, mami. Se enoja a Cosmo cuando lo cargan. Y cuando lo patean. Y ya. ¿Va? 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 No sabe qué hacer. Paralo otra vez. ¿Va? 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 te dio miedo mira este mira está de acuerdo mira ¡Gracias! ¡Gracias!